Más de 62.000 bachilleros nuevos que se graduaron en el sistema educativo público de nuestro país. Más de 62.000 bachilleros nuevos que se graduaron en el sistema educativo público de nuestro país. Más de 62.000 bachilleros nuevos que se graduaron en el sistema educativo público de nuestro país. Tenemos misa y todas esas cosas y nos va a ser de gran ayuda primeramente darle gracias a Dios, a nuestros padres que siempre estuvieron ahí apoyándonos en todo, a nuestros profesores por ser nuestro alma mater de enseñanza. Hay familiares que no pueden regalar mil cordos a los estudiantes finalistas de quinto año y lo agarramos como un apoyo hacia todas las madres y padres de escasos recursos.